Hola, soy Sayana Pilarte, ahora soy la protagonista. Mi historia desde los cuatro años me ha gustado cantar, porque mis papás siempre me han apoyado y me siento contenta, me siento feliz, porque Dios me ha ayudado a hacer todo. Mi pasatiempo favorito es estudiar, y me encanta cantar, y voy a la iglesia. Mi asignatura favorita es matemática, y me encanta cantar, y quiero ser doctora cuando sea grande. Para todos los que me están viendo, yo les quiero dar un mensaje. Que busquen a Dios, y que el instrumento que les encanta, o que les guste, también, tóquenlo, díganle a sus padres, apóyame papá, apóyame mamá, y yo los vengo a apoyar, y todos los instrumentos que ustedes puedan tocarlos, pongan a Dios primero, y después a sus papás. Yo quiero dedicarle esta canción a los niños que están en la calle, que no tienen padres, y que sepan que Dios los ama. Más tiempo que no veo la luz un día, estoy tratando de enterrar mi alegría, intentando ver mis sueños cancelar. La sala escuchó su voz, cuando aquella piedra se murió, después de cuatro días me revivió. ¡Para eso no hay otro que pueda hacer, aquello que sólo en su nombre tiene el poder! ¡Necesito tanto de un milagro! ¡Premueve mi oficina! ¡Llámame por nombre! curva mi historia, resucita mi sueño transforma hoy mi vida, haz mi mano en esta misma hora, llámame hacia afuera resucitame resucitame